¡Suscríbete! 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 Yieldst 102 ¡Suscríbete! 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 What are the outcomes you expected when you finish this unit? The specific factors about circles Entonces, cómo nos hablas el mes. Vaya nuestra conversión es una hipaying. Mi amor y mi amor. Medidatiza esto, entonces posible, velo el memEDO para nosotros. Así que... Solo nosOTV y de esa cosa. Así, hay problemas en las trianglas y las parilogramas. Hay problemas en el barilogram. Lo importante que es que suaudimos el barilogramal, que lo explica es que el barilogram de las estes y las ruedas. Y el barilogram de las estrellas entre las ruedas. El barilogram de las ruedas. Ahora vamos a empezar la lección de regular bolligones. ¿Qué es regular bolligones, my dear students? Ask yourself, think about it, what do you know about regular bolligones? Live regular, you know what regular is, but what about bolligones? I hope you have some concept about bolligones, isn't it? Okay, let us see together. If we say the word bolligan, the word bolligan has four parties. This is one part is bollig, the other one is gone, isn't it? So bollig means what? Many, when we say golligones the side. So bolligan means what? Many sided figure. What? Actualmente eso es una sola parte. Por el caso de que si? La persona no puede ni darle porque si le das una sola parte. Y este otro es una sola parte. Por el caso de que le das una sola parte, la otra parte es una sola parte. Sin embargo, la persona que nos puede regular es una sola parte de la vida. Sino que la persona no es regular es una sola parte. Es un señor que no crees. ¿Qué es Bolligan? Acho que puedes responder. ¿Qué es muy bueno? ¿Tú tienes una pareja? ¿Tú tienes una pareja? ¿Tú tienes una pareja? ¿Tú tienes una pareja? Las otras creencias, si te metiste la pareja, puedes dar una pareja. ¿Dónde tienes una pareja? se fewan en secado que hay bolican nobo yendo a chacar y, oigan b boli gamber samaa see is disabled again or not why if it's poligan why if it is not why again ask yourself what about this one is disabled again or not how ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué? Bien. Ahora, ¿qué vamos a ver sobre este tema? ¿Es esta una bolligan? ¿Es esta una bolligan? ¿Es una bolligan? ¿Es una bolligan? Ok. Ahora, ¿qué vamos a ver la definición de una bolligan? Vamos a ver si tu respuesta es Definición Una bolligan es una simple cortecurada segmento. formed by the union of three or more line segment is no two of which in succession are called linear the line segment is are called the side the side is of the polygon and the end point is of the side is are called the vertices this is the definition of a polygon if you get this you can differentiate the previous question which sets which of the flowing is are bullion is so ashi ahai to the point you can see you know the same the same thing but you can see you in the other direction when you see this one is the first one in the front on the side of the side the side the side is then you can see you and then you can see all the same sections you can see it Asiago, esta es la forma de una forma de unión de la sección de artículos más comunes. Porque lo que nos da la creación del artículo, son necesidades de los estudios, de los estudios. Más la pregunta, la mejor manera de que no es el origen. Lo que es que eso es lo que nos da la creación de los estudios, esto puede comenzar a este libro. Ok, la línea sección de artículos más comunes es el estudio del artículo de la creación de la universidad. En otro lugar, el bólygón es una simple clocid-blane-shape consisting en el siguiente lugar. ¿Puedes decir eso? Entonces esto nos dejó una carta marinada del área de los fieles. Unículo 30 esencial. ¿Qué es lo que se trata de la gente como si nos traes? Si nos traes de la gente como si nos traes de la gente como si nos traes de la gente. Entonces, si se puede hacer un poco de agua, se puede hacer un poco de agua. Si se puede hacer un poco de agua, se puede hacer un poco de agua. ¿Por qué? A polygon es said to be concaved, si cada interior angle es menos de 180º. Again, a polygon es said to be concaved, no concaved, si al menos uno de sus interior angles es más de 180º. Cuando todas las encargluen el papel, básicamente de esto se resulta de mal por el agua. Piens, lasa es decír Rules funciones. Puensa que se pasa concaved . Será que hay una control fresco. Tienes concaved, sino que cada motor sauce parece un poco Korean, porque cuando enожно begun, la función es un poco rural는데. Esto significa que, al principio del sistema, eso nos afecta. Esta es una forma de descongerada. La forma de descongerada concave bolligan. Esa es la forma de definición de bolligan. Esa es la forma de descongerada con el bolligan. Los que están descongerados con el bolligan. Entonces, la forma de descongerada es la concafe. La concafe es el coche. Uno es un hombre allí, allí se ve lo que no tiene que haber hecho. En ese momento una obra concivada. Entonces lo que nos dicen. Lo que nos dicen, lo que nos dice es que nosotros les damos en cuanto a nosotros. Pero lo que nos dice, nos dicen que los dos sonidos. Lo que nos dice, nos dicen, los concivos. Nos dicen lo que nos dice. Ok, vamos a ver como el ejemplo. ¿Que de losinoficientes caer bolíga? Los Latinos, no los niños, no los niños, no los niños. ¿Cuál es el disparities en cern? ¿Losbuildingются? Sin tenEMA, inicial el cambio. Todos debería ser cierto en el centro. Silines o background de esos det Dieu, ¿viendes? ¿Puerto, si te llenaste? ¿Ever malo a tu composition? ¿ jamás yo? No, 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 no. It's one of these. It's one of these. Do you have any grammar? Yes. It is one of these. If you don't have enough grammar, it's one of these. It's not only reading the grammar? It is one of these. It's a simple classical, isn't it? This is not the classical, so this is not a polygon. What about this one? It's a polygon. It's a polygon. Again. This is not a polygon. Isn't it? What about seeing? Seeing from one second. ¿Qué es eso? Ok, es una bolígan aquí. Todos los retras regresan a la tristeza y hay una tormenta de la gente. Este es el segundo vídeo. Y se dice que hay una calma de la gente. Si, aquí hay otra forma que te metes. Si, hay una persona basada en elまで de la gente. Si, hay una bolígan, un mille. ¿Qué es el bologen? ¿Qué es el bologen? ¿Es el bologen? ¿Ese? ¿Es el bologen? Ok. ¿De qué es el bologen? ¿Y esta el bologen? ¿No se puede hacer bologen? ¿Eso es un bologen? ¿Y esta la caja? ¿Y esta la caja? Es una caja. Si nos ha mejor dicho que nos ha mejor la caja, ¿es el bologen? Aquí hay frustrimento y siempre están. Pensado que loro no valor muy libre. Pero si acabas de hacerlo, todo es tremendo. Eso es lo que ya sabes, si lo he sabido, echará un g McMahar, Ok, yaastas también tienen goma la poligna la poligna la poligna es la poligna si es la poligna la poligna entonces la solucion la solucion ¿comendamos a poligna? solo dos los dos son dos y dos los dos los dos ok vamos a empezar por el interior y el exterior la lengua de esos cinco cinco. En el sufre de los niños de todos, que los estudiantes de todos los leh後, que todos ustedes saben que los interiores son los idiomas, sino que todos ellos saben qué lengua de los lenguas. Ahora, desde que los ángeles con los lenguas, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes en estas líneas son los únicos en los ángeles. Los interiores son los únicos, los exteriores son los únicos, los angeles son los únicos, los únicos, se los únicos y los únicos niños son los únicos, los bonitos, ¿cien? Ahora, vamos a ver. As the name indicates, an interior angle is an angle in the interior of a bolligan. At a vertex. Interior angle is a vertical. So if you look at the interior angle, a vertical angle is a vertical angle. A vertical angle is a vertical angle. A vertical angle is a vertical angle. Ok. Note that the number of vertices, angles, and sides of a bolligan are equal. But our opinion is that the middle and 정 mindedness are things that nineteen groups have one more. You do not know what to do. You think you don't have a risk, why you do not know what you think. The love matters that everyone else and answers it not. This is important indeed. es una tan ok boluganes are named based on their number of sides boluganes are named based on their number of sides if I ask you a question now what is the simplest the ballega how they in any case or a ashwaha loggam a darah hello a cara de narayada we lay a had to offer an ally hay my No, 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 no. No, no, no. El ser es el grito en laopsis de la que se llena y se llena a los grados. ¿No? El ser es el grito en el triangle. El de estaIXa está en la otra persona. Ok. Ahora vamos a ver esto. Las Velas. Las palabras de la comandante. Las palabras del bowl. El ser es el grito en el nombre del retraso. el número 3 es de 7. La number of cirrus es 3. Se tempar por el número 3 es de 7 . Pero sin fondo de laника, que sea el triangle. ¿Cuál es el número 4? El número 4 es de 4. El número 4 es de 3 asoas. Técnica en el ligero de pentagon. Hexagon y el licor. Heptagon y la mitad. Octagon y una tarea. octagon, it is eight sided figure, and nonagon is what? Nine sided figure. Also, if you look at your text book, we will have what we call ten sided figure, octagon and not decagon. And if you look at the text book, you can see the text book, or the text book, you can see the text book, and you can see the text book, the text book, decagon. The text book, the text book, the text book, the text book, Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Inside part of the bulligen we have an interior angle. Como bueno, la descripción del interior. Pero lo que nos han visto, tiene que tener un espacio desde abajo y ecuador de abajo, para que haya desencadenado, como la descripción del interior. También, la descripción de este tipo de f, con la descripción de nuestro canal, y esto es otro angle que tenemos en este lugar. Como nos han visto, la descripción del interior del espacio, Pero tenemos que mencionar el exterior. Este es el sublimentario. El sublimentario es el sublimentario. La palabra es el sublimentario. Es decir, los otros los que nos dicen que el sublimentario es el sublimentario. En el caso de la figura, el sublimentario es el sublimentario. por el estético de remesa maya if you look the figure haggel dividete wine time a do in taker at a cada man hagas a carlana a go there has been on end it's right and the police that's the worst cream so it's very angle is this other exterior angle water okay now let us see again let us see again in this polygon a b c d in the polygon a b c d angle d c b is an interior angle hagas aswati d c b it is this angle but an hagas apartas this interior while angle what angle b c e on under angle d c f are exterior angles of the polygon at a b c e how do you know what a data gets given in love a exterior angle like some is me karan like in love that exterior angle was a green leg here it is exterior angle kakasam is me guess can see me the wakan over d c f d c f had an exterior angle kakasam is me guess can we have a yeah what angle can call it or b c e lava angle amal of a lot of accessment alki gays a bulligan que es el que se conoce. El sám of the mission is of the interior angles of a Borligan. La palabra. Obviamente, si tienes una palabra, que tienes que decirle. Porque tienes que decirle una palabra que tienes que decirle. Cuando tienes que decirle, que tienes que decirle. Esto es la palabra. Si tienes que decirle, tienes que decirle a ti mismo. La palabra. Y ya se, este theorem, Angle-Sam-Thearam, do you remember, do you remember what is called Angle-Sam-Thearam? Yes, Angle-Sam-Thearam, let us see this theorem, the sum of the measures of the three interior angles, of any three angles 180 degrees, this is called Angle-Sam-Thearam. Yes, the sum of the interior angles of a polygon can be determined by partitioning the polygon into three angles. On that other hand, we can't wait for each other, these things can be made by sitting and it's just like we can't wait for each other, we can't wait for each other, we can't wait for each other, if you need a name of Allah, this is just the same thing for each other. Since this is the page of the Archive, we are carefully looking for each other and is looking for each other. Lo que no es este es el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu. ¿Por qué es el Espíritu en el ángel? La solución es la solución de la interior angeles de la poligón. La solución es la poligón. La solución es la solución de la poligón. La solución es la solución. La solución es la solución de la poligón. La solución es la solución de la poligón. La solución es la solución. La solución es la solución de la poligón. 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 La solución es la poligón. La solución es la solución de 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 la poligón. La solución es la solución es la solución de la poligón. La solución es la solución de la poligón. La solución es la solución de la poligón. La solución es la solución. La solución es la solución donde lo And the last one, I am sure you get quickly, Cs is equal to N minus 2, which is N, the place of N, we will put 12, 12 minus 2, 10 times this, is 1800 degrees. Do you get this answer, Isis? Okay, very good, that is all our today lesson. Till we meet our next lesson, try to prepare yourself, read the lessons in your text book and do the exercise on your text book. That is all for today. Have a nice day. Thank you. Thank you.